Se que a ti te gustan las lacrimitas Que ruedan por mi cara, por eso te vas También a mí me gustan las lacrimitas Por eso te dejo irme sin miedo una vez más Eso nunca sale bien, me dijeron I really didn't wanna be on my own Soy adicta al dolor, entre más fuerte mejor Toca llena de mentiras, pero se ve bien Yo solo quiero hacer lo que tú quieres Te doy todo pa' que no me des Se que a ti te gustan las lacrimitas Que ruedan por mi cara, por eso te vas También a mí me gustan las lacrimitas Por eso te dejo irme sin miedo una vez más Dímelo, que no a nadie como yo Y si te vas a dar un adiós Yo solo quiero hacer lo que tú quieres Te doy todo pa' que no me des Sé que a ti te gustan las lacrimitas Que ruedan por mi cara, por eso te vas También a mí me gustan las lacrimitas Por eso te dejo irme sin miedo una vez más Y si te vas a dar un adiós 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 Y si te vas a dar un adiós